hola hola familia de casa santos lugo como se encuentran el día de hoy yo estoy perfecto aquí feliz de la vida trayéndoles un curso más a todos ustedes familia de casa santos lugo y como bien sabrán tenemos ganador de versus este miércoles de versus vamos a estar preparando una deliciosa rosca de oreo y pues vamos a esperar que se termine de conectar la familia vamos a buscar ahorita nuestro en vivo aquí en la tablet y david cómo estás por allá cuéntame estamos muy bien como tú mencionas vamos a esperar que la familia se vaya conectando recuerden que hoy tenemos un delicioso curso como todos los lunes miércoles y viernes hoy tenemos un una receta que estoy seguro que les va a encantar porque está hecha con una galleta que a mucha gente le gusta o estoy equivocado de hecho es de mis galletas favoritas no puedo decidir entre muchos pero si está en los primeros top 13 esta galleta oreo déjenme contarles familia yo no sabía que es vegana es decir que no tiene ningún ingrediente animal y también es kosher entonces esa es una galleta clásica una galleta de historia una galleta que a todo mundo lo puede que le puede gustar y la conoce sí o sí así que esta es una receta una rosca que tiene ese clásico sabor esa presencia de la galleta que de verdad familia no se pueden imaginar y más el decorado que se le vamos a poner de verdad queda espectacular así que vamos a esperar que se termine de conectar toda la familia aquí para estar presentes en esta recetita para ver paso a paso porque vamos a estar mostrando desde cómo hacer la rosca cómo estar haciendo también el decorado y cómo aplicarlo todo para tener una receta perfecta así que no se despeguen en este momento podemos ir por lápiz por papel por una pluma para estar anotando todos los ingredientes porque una vez que iniciamos vamos a seguir con todo el proceso paso a especificando cantidades ingredientes y todo y familia déjenme recordarle que yo tengo una meta de llegar a más de 1500 personas conectadas aquí en el en vivo por aquí aparece más o menos el numerito 1500 personas conectadas y 500 compartidas y esto lo puedo lograr gracias a su apoyo así que no desistamos no paremos y compartamos en todos los grupos que tengamos en facebook de la escuela de las vecinas de los chismes de las telenovelas de los videojuegos de vacaciones en todos todos los grupos podemos estar compartiendo y de esa forma puedo llegar a la meta david cómo está que nos dice la familia por allá por acá nos dice and the loading compartido muchas gracias y familia no se olviden de apoyar al chef con pablo que la verdad siempre nos trae muy ricas recetas junto con el chef este manuel así que no se olviden por acá buenas tardes chef saludos ya compartí muchas gracias y por supuesto también que le pongan allá al chef chef ya compartí en los comentarios y recuerden que pueden compartir en todos los grupos de facebook si ya compartieron los grupos de facebook den allá en chef ya compartí exactamente por acá bueno cómo están chef pablo saludos cordiales famoso casa entre los lujos voy a compartir muchas gracias leticia por el apoyo por acá nos dicen juan manuel ya compartí chef apoyante con todo como siempre marta buenas tardes compartido desde media yucatán saludos eh sonia moreno todo delicioso y ya estoy compartiendo muchas gracias muchísimas gracias familia no desistamos recordemos más de mil quinientas personas conectadas y quinientas compartidas y qué crees david cómo vamos a estar haciendo este panquecito no ves aquí una batidora nos falta algo tú crees mira cheve entonces no me digas que vas a hacerlo todo a mano les voy a enseñar a hacerlo a mano en un bowl con un batidor globo como la vieja escuela perfectísimo chef así que familia si ya se acaban de conectar bienvenidos al curso de rosca oreo así que ahorita estamos iniciando el curso pongan atención y recuerden que las dudas son hasta el final así que no se desesperen vamos a apoyar al chef pablo compartiendo y pues yo creo que ya podemos iniciar chef vamos a darle play a todo esto familia yo el día de hoy les quise traer esta recetita de una rosca a mano porque pues fíjense hace poquito se me fue la luz en mi casa y dije qué va a pasar un día que yo no tenga la luz no tenga cómo utilizar una batidora de pedestal una batidora de mano y tenga que hacer un pedido tenga que hacer un postrecito para el cumpleaños el día siguiente entonces yo dije vamos a estarlo haciendo a mano desde cero y pues para esto para poder iniciar con la rosca vamos a estar utilizando dos piezas de huevo recuerden familia nosotros vamos a separar los piezas de huevo en envases diferentes para cuidar que no vengan en mal estado recuerden uno que venga en mal estado nos arruina por completo la receta nos echa a perder todo dos piezas de huevo lo vamos a colocar en un bowl un poquito grande yo diría que es un bowl mediano un recipiente una palangana como decimos aquí en mérida un tazón de plástico nos queda perfecto vamos a estar utilizando de igual forma 150 gramos de azúcar blanca el azúcar blanca familia recuerden es esta que es súper súper blanca tiene unos cristales brillantes así como se puede ver por acá y esta es la que vamos a estar utilizando 150 gramos de azúcar blanca esto lo vamos a comenzar a batir con el batidor globo de mano que es justamente esta herramienta y lo vamos a comenzar a mezclar esto que estamos trabajando aquí es para unificar y combinar a la perfección el huevo con el azúcar una vez que veamos que el huevo cambia de color es decir se pone un poquito más blanquito un color amarillo más pastel más cremoso y los cristales de azúcar ya no son tan presentes ya no se pueden alcanzar a ver del todo en el bowl ya podemos seguir agregando los demás ingredientes de no ser así hay que esperar hay que darle un poquito de punch un poquito de poder de batido de meneale meneale para poderlo unificar por completo más o menos en este punto vemos que ya el color cambió ligeramente los cristales de azúcar en la pared en las paredes aquí del bowl se empiezan a ver cada vez menos y las burbujas son más presentes están más grandes más notorias así que en este punto podemos seguir continuar con los siguientes ingredientes así vamos a parar un momento y aquí vamos a estar agregando aceite esta receta ocupa aceite porque porque yo requiero que sea una mezcla ligera que tenga un poquito de volumen y que tenga suavidad sea súper suavecito cuando lo estemos comiendo el aceite lo que nos proporciona es esa esa cualidad ya que no se quema tan rápido sin embargo podemos cambiarlo por mantequilla que lo que vamos a hacer vamos a estar cambiando en este caso no es nuestro 130 gramos de aceite por 130 gramos de mantequilla derretida es válida la opción de cambiarlo aquí lo puedo dejar un poquito a su decisión el aceite que es lo que nos va a dar más suavidad la mantequilla que nos va a dar más sabor pero va a quedar más compacto más apelmazadito entonces aquí podemos hacer estos cambios aquí continuaremos dándole batido dándole mezclada vamos a darlo así para que lo pueda ver la familia y vamos a estar haciendo que se unifiquen se mezclen estos tres ingredientes que llevamos huevo azúcar y aceite así por completo una vez que ya se ve la mezcla que ya no quedan separaciones de huevo con aceite con el azúcar aquí ya podemos estar agregando los siguientes ingredientes aquí lo que vamos a estar agregando ahora va a ser con ayuda de un colador justamente como éste vamos a estar agregando los polvos y porque yo lo agrego con un colador los polvos en este caso la harina la cocoa a los polvos para hornear este todos estos tienen grumitos y si no nos batimos a la perfección si no nos integramos bien cuando comamos vamos a tener una pequeña bolita y que nos va a arruinar la experiencia el sabor así que podemos pasarlo una sola vez con eso nos basta más que suficiente vamos a estar utilizando 165 gramos de harina harina de todo uso esta es la harina del abuelo josé como pueden ver justamente aquí atrás esta harina lo podemos utilizar en galletas en cupcakes en pizzas en panes en panques como justamente es éste así que como su nombre lo indica es multiusos vamos a estar colando a la perfección eso es el primero de todos los ingredientes excelente chef excelente y para la familia que se está conectando bienvenidos a este curso que está enseñando el chef pablo el día de hoy de rosca de orio y por supuesto el chef nos está diciendo que nos está enseñando a hacer esta receta de manera manual tradicional para que todos ustedes puedan hacerla en casa sin ningún problemita por acá wendy pecha nos dice compartido diez veces muchas gracias por el apoyo bastante muchísimas gracias y que bueno programa nos está apoyando wendy porque nos dice producción que ya somos quinientos sesenta y cinco conectados ahí vamos una tercera parte ahí vamos estamos yendo para los seiscientos pero familia somos ya seiscientos a nada de seiscientos pero sólo tenemos cien compartidas nos dice por ahí a ser david como seiscientos y cien no te preocupes chef porque yo sé que la familia te va a estar empezando a apoyar desde ahorita a compartir en todos los grupos de facebook para que tú puedas seguir trayendo excelentes recetas y lo mejor que son totalmente gratis chef no exactamente estas recetas son gratuitas estandarizadas para que la puedan realizar donde quiera familia recordemos compartamos sigamos con esta meta que sé que podemos llegar mil quinientos conectados y más de quinientas compartidas que llegando a las quinientas compartidas déjenme les digo facebook nos arroja la lista de ingredientes la recetita escrita y de cuántos ingredientes ocupamos recuerden familia aquí ya llevamos ciento sesenta y cinco gramos de harina justamente colé 20 gramos de coco en polvo y aquí estoy agregando dos polvos leudantes que es esto esto es lo que me va a ayudar a que tenga volumen a que tenga cuerpo estoy agregando aquí cuatro gramos de polvo para hornear y dos gramos de bicarbonato este colador lo estoy utilizando para evitar que tenga grumitos recuerden luego los polvos agarran humedad agarran bolitas y entonces eso cuando lo mezclamos y no se disuelve a la perfección nos da un mal sabor así que utilicemos colador para evitar esos pequeños grumitos desagradables así como lo ven por acá vamos mezclando a la perfección vamos dándole ahí bate que bate esto es una mezcla espesa así que ahorita vamos a terminar de incluir de agregar todos todos los polvos vamos a estar mezclando bien a la perfección aquí todo lo que está en las paredes también lo bajamos y esto vamos a reservarlo un minutito un par de minutitos solamente lo vamos a reservar quiero mostrarles un trucazo que aprendí en la vieja escuela vamos a adoptar utilizando ciento sesenta gramos de leche aquí está la leche y voy a estar utilizando una cucharada de vinagre de manzana ustedes me van a decir chef el vinagre y la leche no se llevan se cortan exactamente esto lo que se conoce aquí es una bottle milk o un suero de leche una leche cortada en pocas palabras y por qué lo estoy utilizando para qué utilizarlo si ustedes lo han visto en alguna receta esto es lo que me ayuda es a separar la grasa del suero yo al utilizar la grasa y el suero yo puedo trabajarlos de una manera mejor en mis mezclas le va a dar más sabor le va a dar más consistencia y de igual forma recordemos estamos utilizando unos polvos que nos ayudan a crecer el pan entonces esto me va a ayudar a que el vinagre trabaje mejor con los polvos y me dé un pan súper súper esponjosito súper súper suavecito que de verdad familia no se lo pueden imaginar aquí yo con un par de minutitos que yo ya lo haya cortado esto empieza a verse ya con los puntitos de la grasa esto es más que suficiente esto lo vamos a agregar acá y lo vamos a trabajar mezclando y uniendo todo lo que es nuestra mezcla de harina cocoa y ahora agregándole la leche así esto está súper fácil solamente disolvemos nuestra pastita y continuamos mezclando vean qué fácil se puede hacer sin batidora sin herramientas complicadas esto a mano a la vieja escuela lo podemos estar logrando por completo aquí lo vamos a terminar de mezclar y esta rosca todo bien no tiene el sabor de oreo vamos a estarse lo integrando ahorita se los voy a mostrar con un par de ingredientes que pueden conseguir en todas nuestras sucursales de casa santos lugo este vamos a estarlo trabajando aquí es una mezcla hasta el momento de chocolate solamente chocolate pero para darle esa identidad esa característica de la galleta favorita de muchos vamos a estar trabajando 70 gramos de tapas de oreo si no conocen las tapas de oreo justamente son estas como su nombre lo dice sólo es la tapita sin el relleno ustedes lo van a poder encontrar en nuestras tiendas de casa santos lugo y vamos a poder trabajarlo para hacerlo el sabor de oreo muy muy fácil esto lo tenemos que triturar esto lo vamos a llevar aquí a una trituradora a una licuadora o de igual forma podemos trabajarlo con un rodillo extendiendo lo rompiéndolo tardamos un poquito más de tiempo pero lo que buscamos es tener todos los polvitos súper súper finitos para darle ese perfume ese aroma esa consistencia de una galleta oreo excelente y mientras estás triturando estas galletitas por acá te voy a decir por acá dice chayo de hidalgo dice compartido todos saludos desde cuatzacoalcos por acá liya del garganta saavedra compartido desde tu sepec oaxaca muchas gracias por el apoyo julián gutiérrez compartido en 20 grupos 20 ya le ganó a la de 10 así es cheval la gente te está apoyando con todo y así que familia que se acaba de conectar somos ya 700 dice por allá producción que llevamos 300 compartidas si no te preocupes ahí vamos no te preocupes familia recuerden que estos cursos gratis son gracias a ustedes y para ustedes así que vamos a apoyar chef pablo en compartir en los grupos de facebook chef no exactamente en qué grupos pueden compartir familia de la vecina de videojuegos de recetas de la escuela de la familia en todos los grupos que tengamos vamos a poder estar compartiendo más de una vez y fíjense les voy a mandar un beso por cada compartida ahí está ya lo dijo chef vamos a ver dónde llegamos sigamos a mi 500 compartidas tengo que dar muchos besos va a tener que dar muchos besos por acá nos dice juan y nancy se compartió desde uruapa muchas gracias por el apoyo matos tú un compartido desde chetumal por acá glora jaime también dice compartido chef por acá nos están mandando saludos está diciendo julián gutiérrez compartido otra vez noemí garcía compartido chef apoyándote con todo vamos con esos 1500 exactamente familia si podemos ahora quiero que vamos a estar agregando aquí como les decía esto hasta aquí es solo chocolate pero ya agregándole este polvito de tapas de galleta oreo le estamos dando el sabor y también el color característico eso recuerden familia fueron 70 gramos de tapa oreo que trituramos y molimos a la perfección ahí dejándolo finito finito esto nos va a ayudar a mezclarse por aquí miren aquí lo tenemos bien mezclado y familia aquí lo que voy a hacer es terminar de incorporar a la perfección vieron que el color cambió la consistencia también se vuelve más espesita porque ayuda a darle más cuerpo darle más firmeza y estas galletas van a dejar su sabor en nuestra mezcla pero también aquí debemos de darle un poquito más de punch más de sabor y cómo lo podemos lograr fíjense aquí yo ya tengo 120 gramos de galleta galleta ahora sí es galleta con todo y su rellenito como lo pueden ver por aquí de galleta 120 gramos de galleta picada yo lo que hago la galleta la corto en cuatro partes la volteo y otra vez la cuadriculo formo como cuadritos pequeñitos como pueden ver esto estos son 120 gramos de galleta y lo vamos a terminar de mezclar aquí y yo para que no se me empiece a mezclar aquí ya no voy a trabajar con el globo recuerden aquí tiene unas pequeñas aberturas que se empieza a mezclar ahí la galleta y luego ya no sale entonces yo aquí voy a trabajar con una herramienta que es de mis favoritas la miserable que es justamente esta esta miserable como su nombre nos dice no nos deja absolutamente nada en las paredes por ejemplo cuando limpio por acá sale limpio y esto me ayuda también aquí cuando yo lo trabaje si me quedó algún grumo de harina de huevo de algún ingrediente que no se mezcló a la perfección completamente esto me ayuda a moverlo a sacarlo y a incorporarlo perfectamente así como lo están viendo ahorita aquí pueden ver tiene los cuerpecitos de galleta oreo está perfecto en color en aroma y en sabor familia así tenemos por completo nuestra mezcla entonces que que falta aquí que nos queda aquí pasarlo un molde y comenzar a hacer todo ese procedimiento de horneado así que david que nos está diciendo la familia por allá mientras voy por el molde citó por acá nos dice maris ancho es compartido por acá rosana alejandra también dice que ya compartió muchas gracias por el apoyo por acá nos dice isela ribera hola compartido chef muchas gracias francisco domínguez también excelente chef compartido gracias por el apoyo francisco por acá nos dice wendy pech a mí me va a dar cuarenta y dos besos el chef eh tantos aquí estamos listos gracias chef por las mejores recetas y por supuesto ya estamos compartiendo muchas gracias recuerden familia si ya apoyaron al chef pablo no se olviden de poner chef ya compartí y por supuesto estamos leyendo las personas que han compartido exactamente pongan chef ya compartí y aquí los vamos a estar leyendo aquí lo que estoy haciendo bueno lo que estamos haciendo el día de hoy es una rosca de oro así como ya pueden ver aquí el moldecito es justamente lo que estamos haciendo lo que llevamos nosotros en la mezcla líquida sin embargo todavía nos falta familia la decoración así que no se despeguen por completo yo lo que estoy haciendo en este justo momento estoy engrasando empanizando nuestro moldecito esto lo vamos a lograr con manteca vegetal familia recuerden tiene que ser manteca vegetal si utilizamos mantequilla margarina aceite no nos va a dar el mismo desmoldamiento que de hecho yo les voy a mostrar ahorita cómo se desmolda y no nos va a dar tampoco la misma consistencia es decir en la mezcla de la pared no vamos a tener exactamente la misma corteza la misma textura de nuestro panquecito entonces recuerden familia tiene que ser manteca vegetal cuando ocupamos una cucharadita con esto lo untamos a la perfección como están viendo ahorita que lo acabo de hacer y vamos a estar utilizando una pequeña capa de harina esto con apenas unas dos cucharaditas una cucharadita lo vamos a pasar por perfectamente en todo el molde vamos a darle golpecitos y con esto ya lo tenemos completamente enharinado esto lo que nos va a ayudar es a que desmolde y darle una pared muy bonita muy firme muy estética y de verdad familia créanme esto ayuda demasiado al momento de desmoldar una vez que sale del horno poderlo trabajar más rápido ya teniendo lo listo engasado y enharinado nos queda más que vaciar nuestra mezcla de la rosca de oreo fíjese yo para vaciarlo utilizo la mitad en un lado así como está viendo en este momento le doy otra vueltecita y comienzo a vaciar en el otro lado de esta forma yo logro tener un nivel lo más exactamente parejo y cuando las uniones se tocan tienen ya el mismo nivel el mismo borde si veo que me queda un poquito más hacemos exactamente lo mismo otra vueltecita y terminamos de vaciar la mezcla ahí está por completo vamos a incorporarla y trabajamos ahora sí ya todo toda nuestra mezcla lista listo para hornearse chef en qué temperatura lo voy a hornear qué grados centígrados cuánto tiempo muy muy fácil familia lo vamos a estar horneando a 175 grados centígrados por un tiempo de 35 minutos este tiempo es más que perfecto para darle un borde doradito logre inflar se logre coser y la técnica infalible que yo les puedo recomendar es con un pequeño montadientes un palillo de bambú poderlo insertar justamente en el centro de nuestra rosca y si el palillo sale completamente limpio ya está cocida nuestra rosca así que recuerden 175 grados centígrados por 35 minutos listo tendríamos nuestra rosca vamos a llevarlo a hornear y con el poder de la magia de nuestro en vivo vamos a traer una rosca que yo ya tengo preparada ya la tengo horneada y lista para desmoldarse la tenemos justamente aquí ya está a la perfección ya está horneada y vean la corteza que tiene familia bien este bordecito por dentro se ve oscurita como nuestra galleta clásica oreo y en algunas partes se logra notar también nuestros trocitos de galleta hoy también podemos ver aquí que tenemos ya la pancita normal que le salen nuestras roscas y está en su punto y como les dije les voy a enseñar a desmoldar siempre me preguntan chef cómo lo puedo desmoldar el desmoldante que hicimos nosotros con manteca vegetal y harina nos da perfecto para poderlo desmoldar y sacarlo en un solo movimiento así que vamos a estarlo haciendo en este momentito vamos a darle la vuelta y para desmoldarlo muy muy fácil vamos a utilizar nuestra base donde desmoldamos lo colocamos hacia abajo lo sacamos la colocamos en una base firme un par de movimientos y listo miren nada más familia como tenemos ya lista la rosca completamente doradita con una corteza una parte súper suavecita pero también firme que nos da aquí y también tenemos los trocitos de galleta que se alcanza a ver en el centro este desmoldamiento y esta corteza recuerda familia es manteca vegetal y harina no otros ingredientes aquí ya tenemos lista la rosca pero falta todavía la parte de la decoración yo les voy a enseñar a hacer un glaseado ideal para hacer esta rosca porque recordemos el Oreo es una galleta oscura con un relleno blanco así que yo les voy a enseñar en este momento cómo hacer este glaseado con lo que vamos a poder decorar nuestra rosca para ello vamos a estar utilizando 70 gramos de crema para batir la crema que nosotros utilizamos que bien bien fría la batimos en batidora y podemos decorar pasteles justamente esa y vamos a estar utilizando también 150 gramos de azúcar glas el azúcar glas familia recuerden es esta azúquita en forma de polvo esta azúquita súper súper suavecita que si lo movemos saca nubecitas y también se le conoce como azúcar de flor azúcar impalpable entonces este es el azúcar que vamos a estar utilizando no podemos utilizar otra ya que si es azúcar en granos se nos comienza a formar como si fuera más una pasta y lo que queremos aquí es un glaseado así que solamente esta azúcar podemos utilizar esto lo vamos a mezclar perfectamente aquí con la ayuda de un tenedor y vamos a darle la consistencia de el glaseado es decir una consistencia fluida aquí lo vamos a estar mezclando bien 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 vamos a mostrar un poquito más yo siempre el trabajo en el centro de las orillas para ir incorporando poco a poco y evitar que así se me desplome se me salgan nubes y se pierda producto porque una vez que se nos derrama se nos pierde ya la receta no está exactamente igual recuerden familia aquí tenemos 70 gramos de crema para batir es esa crema que nosotros ponemos en batidora y monta es decir la crema en estado líquido y ocupamos 150 gramos de azúcar glas el azúcar en polvo o azúcar flor así que vamos a mezclarlo bien ya una vez que se integró la mayor parte ahora sí ya la podemos dar un poquito de velocidad evitando que se nos derrame se nos salga volando y aquí el movimiento y la mezclada vamos a hacer que se logren disolver esos pequeños grumitos que se les suelen formar entonces un poquito de mezclado debate que bate así tenemos listo listo nuestro glaseado familia miren nada más bien la fluidez que tiene miren la caída que tiene esto vamos a darle un poquito más de movimiento entre más lo mezclamos más fluido va a ser y aquí hay que trabajar con mucha velocidad es decir esto no lo podemos dejar a la temperatura ambiente porque se comienza a endurecer se comienza a secar si esto llegara a pasar o si lo queremos más fluido familia lo podemos agregar un chorrito más de crema para batir en su estado líquido y con eso lo vamos componiendo su textura y lo podemos hacer más fluido es decir podemos casi casi bañarla solamente que como observación familia yo les digo se lo dejan muy fluido se puede llegar a transparentar nuestra rosca entonces ahí ya hay que tener un poquito más de cuidado ya una vez mezclándolo y teniéndolo por completo en su textura final vamos a estar pasándolo a una manga desechable esta es la que yo utilizo una pequeña manga desechable es la manga de 30 centímetros y con esto yo ya puedo llenarlo vaciarlo aquí adentro recuerden yo formo un pequeño una pequeña cacerolita una letra seco en mis manos para darle la abertura y aquí ya comienzo a a llenarlo aquí lo puedo hacer de cucharadas en cucharadas y lo que sí voy a tratar es de que no tenga ninguna burbuja de aire aquí lo que vamos a lograr es vaciarlo por completo y su mismo grado de fluidez va a ir haciendo que baje de poco en poco así hasta vaciar todo por completo y david cuéntame cómo vamos con la familia la familia ya llegan ya llegamos a la meta ya compartieron por completo que nos están diciendo por ahí a ver con muchísimo gusto creo que la familia está atenta chef a lo que estás haciendo el día de hoy y pues recordamos a la familia que este curso es totalmente gratis los hacemos todos los lunes miércoles y viernes en punto de las 5 5 pm horario méxico es correcto y por acá nos dicen se ve delicioso chef gracias espero que la rosca y no yo y ahorita van a ver el decorado la verdad es que el decorado que va a ser el chef Juan Pablo va a quedar espectacular y ahorita le vamos a hacer un zoom a la rosca para que ustedes puedan ver qué rica la textura que tiene david dime si no se ve súper doradita como si fuera una galletota una tipo rosca gigante oreo ahí está vamos a estar visitando chef que si nos puedes repetir cómo hiciste el glaseado el glaseado claro que sí solamente ocupamos 70 gramos de crema para batir anótenle bien 70 gramos de crema para batir y vamos a estar utilizando también de igual forma 150 gramos de azúcar glas azúcar impalpable y con eso solamente lo mezclamos perfectamente que se disuelvan todos los grumitos se disuelvan todos todos los las bolitas que suelen formarse y tener la textura completamente de un glaseado como cuando preparamos un royal icing algo muy parecido así lo podemos lograr y tener solamente que esta familia es más cremosito gracias a la crema para batir exactamente y a toda la familia que se acaba de conectar no se olviden de apoyar al chef Pablo compartiendo ahorita vamos a ver este excelente decorado y que crees ya somos ochocientos ochocientos ahí vamos subiendo ahí vamos llegando es correcto chef por acá me dice ya somos seiscientos sesenta y ocho compartidas chef Juan Pablo muchísimas las compartidas ahí estamos a tope tengo que dar muchos besos hoy así es chef pero bueno ni tantos porque no hemos llegado a los mil quinientos no hemos llegado pero yo sé que pronto te va a apoyar toda la familia para llegar a esos mil quinientos conectados yo aquí encantado trayéndole las mejores recetas los mejores tips ideas trucos para toda la familia aquí en casa santo del lugo fíjate aquí yo ya lo que tengo es mi glaseado en la manga hice un corte grandecito aproximadamente de un centímetro centímetro y medio y lo que voy a estar haciendo por acá es comenzar a hacer unos olitas unas pequeñas como gotitas que lleguen casi a la mitad o poquito más poquito más de la mitad de la rosca esto lo voy a lograr así bajándolo haciéndolo fluido y subiendo de poquito en poquito voy formando estas gotitas este glaseado este esta caída y vamos a estarlo llegando como les decía poco más de la mitad que se vea generoso que se vea que no estamos escatimando que no estamos ahí dejando poquito para los invitados esto está generoso vamos a vaciarlo por aquí haciendo las gotitas cada vez un poquito más grandes más fluidas de poquito en poco apretando aquí yo lo que va a hacer es trabajar todo todo la manguita está una vez que termine estas gotitas en los espacios en medio de voy a trabajar unas pequeñas gotitas más pequeñitas justo a la mitad llenando los espacios para que se vea bien bien fluida trabajarlo mientras esté en fluido mientras esté así en un estado cremosito porque recuerden familia yo les dije esto comienza a secar una vez que le toca el medio ambiente así que hay que trabajarlo rápido vamos a estar agregándole la decoración y qué más podría hacer de decoración si no es que la misma galleta orio esto nos va a aportar más sabor más color más identidad al producto a nuestra rosquita y esto vamos a dejarlo aquí así está bien bañadita vamos a colocarle la galleta orio la galleta orio como yo les dije está la piqué en cuadritos más o menos de un centímetro centímetro y medio lo vamos a colocar y lo vamos a ir pegando de poco en poco casi hasta la mitad de lo que pusimos de glaseado y lo vamos a ir colocando de poquito en poquito un poquito más también la parte de arriba que se note que se luzca este ingrediente y vamos a irlo trabajando antes de que se endurezca antes de que se seque por completo el glaseado entonces esto lo vamos a colocar aquí así yo lo trabajo manualmente para poder organizar este ordenar más o menos el orden la forma de la misma galleta y poder ver donde haga un pequeño espacio colocar una galletita más aquí esto lo vamos a estar trabajando así y mientras termino de voltear bueno de cubrir toda toda la galletita fíjense lo que vamos a estar haciendo con el día vamos a colocar en una bolsita pequeñita 80 gramos de chispas de chocolate 80 gramitas de chispas de chocolate y lo vamos a llevar en lapsos de 10 segundos al microondas y esto para poderlo fundir y tener ya lista una manga para decorar de chocolate este tipo se los estoy pasando aquí ya no tenemos que trabajarlo en un bowl en un recipiente solamente la bolsita de chispas de chocolate así como está lo llevamos de 10 en 10 segundos al microondas para que se comience a derretir y así ya tenemos listo una manga para poder decorar con chocolate ahorita vamos a ver qué tal está ese tip chef para pues decorar en el momento que sea necesario porque muchas veces necesitamos decorar y no tenemos como exactamente a lo mejor solamente tenemos que hacer un pequeño puntito de chocolate y luego tenemos que derretir en un bowl en un recipiente ahí estamos ensuciando y a la hora de la limpiada fíjense familia a mí no me gusta tanto eso la cocinada así la limpiada no tanto entonces aquí de 10 en 10 segundos le vamos a ir dando el calorcito nunca familia nunca nunca le demos una potencia de 10 de perdón de 20 de 30 segundos porque se nos puede quemar entonces aquí lo que no tenemos que hacer es darle mucho calor de golpe el chocolate siempre 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 se derrite de poquito en poquito llenando el cantarito así vamos a terminar de colocar aquí todas las chispitas y vamos a ir viendo nuestro nuestra manguita nuestra bolsita de chocolate derretido y mientras david que nos están diciendo la familia que dice chef se hace agua la boca está deliciosa la receta y familia si les está gustando la receta no se olviden de apoyar al chef pablo compartiendo en los grupos de facebook porque la verdad es que a nosotros nos miden a través de cuántas personas se conectan por eso queremos llegar a los 1500 conectados y pues por eso siempre les pedimos el apoyo noche exactamente la forma de decirnos que les está gustando los cursos que les están encantando que les parece perfectamente es compartiendo dándonos ahí su apoyo no les pedimos absolutamente nada monetario no les pedimos nada solamente que nos digan me encanta y yo lo comparto en 20 30 grupos yo estoy aquí viendo el en vivo chef y es la forma de decirnos a nosotros que les está encantando aquí familia ya me quedan solamente las boronitas que siempre quedan en la galleta y yo esto si lo empiezo a tirar en los espacios en blanco para poder llenar esas partecitas esos huequitos a la perfección aquí listo yo ya tengo también derretido mi chocolate en manguita aquí además le faltan unos 10 segundos se apagó no se escucha igual recuerden familia el microondas generó una pequeña estática por ahí entonces ahí nos empieza a jugar un poquito el sonido de falla como tartamudeo y es solamente el microondas últimos 10 segundos de temperatura para poder darle esa fluidez al chocolate y podemos comenzar a darle un baño unas líneas ahí que les da un toque único familia ahí está listo fíjate david muéstraselo a la familia aquí solamente lo que nos queda es mezclarlo un poquito con las manos si lo tocan en este momento van lo van a sentir ahí tibiecito o no david como lo sientes por ahí si chef siente tibiecito esa es la temperatura que un chocolate debe tener nunca debe de quemarnos al tacto nunca debemos de tocarlo y decir esto está hirviendo y lo suelto porque me quemo esto nunca debemos de estarlo dejando el calor del chocolate siempre que debe ser de poquito en poquito aquí yo le voy a hacer una pequeña un pequeño cortecito saco el aire que le queda a nuestra manga y aquí comienza a derretir por completo todas las chispas de chocolate está el mismo calor recuerden familia en lo que lo derrite aquí ya lo tengo por completo y con ese huequito más o menos de medio centímetro vamos a comenzar a hacer unas líneas aquí vamos a estarlo aplastando cubriendo por completo y bañándolo a la perfección ahí está vamos a estar haciendo unas líneas que toque lo blanco recuerden familia debe de cubrir también la partecita blanca para darle un color un tono único y también haya el contraste de colores recordemos aquí tenemos que jugar con el color negro de la órea el color café del chocolate y el color blanco de nuestro glaseado ahí está yo hago las líneas en diagonal para poder contrarrestar la forma recuerden mis líneas blancas van de arriba hacia abajo y mis líneas de chocolate van en diagonal así hasta concluir por completo la parte de la rosquita vamos a vaciar bien todo todo lo de la manga llevarlo a la punta damos vuelta y vamos girando aquí lo vamos recuperando y hasta donde llegamos hasta el inicio vamos a trabajar con una pequeña línea vamos a listo aquí a terminar los pedacitos de óleo que se cayeron los que tenemos aquí en la base vamos a trabajarlos y vamos a quitarlos más bien con ayuda de un poquito de los dedos aquí una herramienta una cucharita una espatulita pequeñita para poder limpiar cubrir por quitarle a la perfección todas las boronitas y si llegara a caer un poquito de chocolate en la base con un pequeño trocito de papel lo podemos limpiar lo podemos pulir y fíjense familia ahí está ahí lo tenemos podemos quitar tantito en el centro lo que nos quedó y aquí ya tenemos lista lista nuestra rosca de óleo vean nada más cómo podemos lograr la cobertura el decorado y también un baño de chocolate unas líneas por ahí que nos ayudan a contrarrestar todo todos estos colores estos sabores familia y poder para poder sacar un costeo de esta receta porque sé que mucha familia le gusta emprender le gusta vender con todos estos ingredientes con estas recetas fíjense nada más que de ingredientes de leche ocupamos cuatro pesos con diez centavos de huevo seis pesos con 11 centavos azúcar blanca refinada cinco pesos con 22 centavos aceite vegetal cinco pesos con 74 centavos harina de trigo tres pesos con sólo cinco centavos polvo para hornear solamente 15 centavos bicarbonato de sodio solamente cinco centavitos galletas óreos sin relleno es decir la tapa que con la que utilizamos la que procesamos solamente son siete pesos con 68 centavos sustituto de cocoa que es el que utilizamos de la marca del abuelo jose para darle ese color ese sabor y ese aroma un peso con 28 centavos la galleta óleo que utilizamos para darle sabor adentro y de decoración afuera 20 pesos con 31 centavos la crema para batir que fue para nuestro glaseado 5 pesos con 19 centavos azúcar glas 6 pesos con 39 centavos y la chispa de chocolate que fundimos y utilizamos para un baño solamente 10 pesos con 39 centavos y recuerden el título de familia esa leche cortada ese suero de leche para ello ocupamos vinagre de manzana y solamente fueron 21 centavitos todo esto nos da un total de 75 pesos con 88 centavos de costo producción es decir de ingredientes que utilizamos para hacer esta rosca las porciones es solamente una es decir sólo podemos sacar esta receta ustedes si quieren hacer dos tres roscas esta receta la van multiplicando y el precio sugerido de venta es de 151 pesos con 75 centavos recuerden este es un precio sugerido es un precio aproximado con el cual podrían sacar una ganancia de los mismos ingredientes más un extra que también abarca ahí ingredientes de luz agua gas todos estos entonces aquí es como una base y ustedes ya pueden decidir en cuanto venderlo excelente chef excelente receta y familia que acaba de llegar a lo mejor ya hace un poquito tarde o a lo mejor nos estás viendo ahí en tiktok recuerden que la receta completa la van a poder ver en tiktok de tiktok en facebook perdón en nuestra página de facebook y en la página de youtube recuerden que nos encuentran como casa santos lugo y la verdad estos cursos gratuitos los hacemos todos los lunes miércoles y viernes en punto de las cinco de la tarde hora de la ciudad de méxico y transmitimos el vivo desde la ciudad de méxico y déjame invitar a la familia el día viernes tenemos otra en vivo otra receta para ustedes que es de micheladas así que con este calor que es casi insoportable yo estaré pendiente yo estaré viendo esa receta con el chef manuel porque yo me voy a preparar las mías el fin de semana así que familia amigos de tiktok estén pendientes porque ahí vamos a tener toda la receta perfecto chef por acá ya empiezan las dudas qué medida de molde utilizaste este es un molde número 22 una rosca del número 22 podemos extenderlo hasta un número 24 solamente que recuerden familia el molde nuestro nuestro país nuestra rosca ya no va a quedar tan chinchita tan gordita va a estar más bajita pero más extendida entonces ese es un número 22 muchas gracias maría por compartir gracias por acá dios te bendiga saludos de puerto rico un saludos a puerto rico para cuando hacen volteado de nueces por acá está dependiente ahí lo vamos a tener próximo no te pierdas porque tenemos miércoles de versus lunes de iniciando semana y viernes también ahí de sorpresitas es mantente pendiente por acá buenas tardes excelente receta chef muchas gracias por enseñarnos gracias y familia recuerden no se olviden si van a ver la repetición de este vídeo aquí en facebook no se olviden de compartir recuerden que es importante para nosotros y gracias toda la familia que estuvo compartiendo en los grupos de facebook recuerden que de esta manera si llegamos a las metas nosotros podemos seguir más bien los chef los chef de verdad se rifan ahí hablan con la gente y pues siguen regalando recetas pero para eso necesitan su ayuda y su apoyo de familia compartiendo y recuerden el lunes la verdad nos fue súper bien llegamos a dos mil cuatrocientos dos cuatrocientos dos cuatrocientos conectados y la verdad que nos fue muy bien el envío gracias a la familia que se estuvo conectando y pues igual por allá que nos vayan recomendando que recetas les gustaría ver porque estaría genial noche si la verdad es que si nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que nos están diciendo de todas las sugerencias de todas las peticiones y manténgase pendientes ya nosotros vamos organizando ahí y les vamos dando ahí las recetas perfecto que se ve rosca de oro gracias por compartir sus conocimientos y bendiciones que rico gracias bendiciones yo creo que estuvo muy clara la receta el día de hoy parece ser que sí recuerden familia el tip que yo les dejo el día de hoy es esa suero de leche esa buttermilk que de verdad créanme nos da un sabor súper suavecito nos da una textura y muy muy única y déjenme decirle familia también lo pueden hacer en panquecitos en cupcakes así que es multi recetas así que yo soy el chef Juan Pablo muchísimas gracias por estar aquí en esta clase gratuita que traigo con mucho cariño para ustedes y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta pronto